La Policía Nacional en el municipio de Convención, mediante labores de patrullaje, control y solicitud de antecedentes a personas, obtuvo como resultado la captura de un joven de 23 años de edad de profesión agricultor, quien presentaba una orden de captura por el delito de acto sexual violento emanada por el juzgado primero promiscuo municipal de González César. Detallen las autoridades que este hombre tenía vigente una solicitud judicial desde el 30 de abril del año 2020, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía en esta jurisdicción y mediante audiencias ante un juez de control de garantías, le fue dictada la medida de aseguramiento en centro carcelario.